Fallaron quienes esperaban una batalla campal en la evaluación de los maestros en Michoacán, que resultó una prueba de la civilidad que de ahora en adelante debe predominar en el Magisterio de Michoacán, señaló el líder local del CENTE, Juan Manuel Macedo. Celebro que las cosas hayan salido bien en función de no haber tenido conflictos, de que no se haya confrontado la policía con los maestros, de que no hayamos sido noticia local, nacional e internacional. El dirigente señaló que el Magisterio ya cumplió y ahora le toca a las autoridades federales y estatales cumplir con el compromiso de una reforma educativa integral. Además, reconoció el comportamiento de la CENTE para no llegar a un enfrentamiento con las fuerzas del orden. Yo quiero hacer un reconocimiento a los compañeros de la coordinadora, porque a pesar de que pudieron haber llegado como sea, y sin embargo los liderazgos se vieron ahí, se vieron de que no era de prender la mecha, sino de controlar y que no se les fueran a salir de control los compañeros que venían enardecidos. Maceo Negrete añadió que espera que para el próximo proceso se aprenda de los errores de la evaluación pasada en materia logística y se preparen bien para dar una mejor atención a los profesores. Para Cuasar TV, César Hernández.